Esteban Ruiz Nací aquí en Bogotá, tengo 19 años, soy arquero. Yo inicié en una escuela del barrio Cataluña Suba, después estuve en Caterpilar Motor, continué con el Bogotá Fútbol Club, la escuela San Carlos. Tiene tiempo que ya hemos eliminado y la equidad estaba en nuestro grupo y pasó. Sí, entonces yo me vine a presentar aquí. El día siguiente al que me presenté no había más arqueros en el equipo profesional, necesitaban arqueros para un trabajo. Y me presenté aquí arriba en la profesional y a los profesores les gustó mi trabajo. Gracias al profesor Chalo y en su tiempo al profesor John Faber López. Estoy aquí en la equidad. Satisfacción porque yo tenía 17 años y uno siempre ha querido ser profesional y además es la profesión que a uno le gusta, le ha gustado desde pequeño. Entonces fue mucha alegría para mí y para mi familia. Siempre he recibido el apoyo de mis padres, de mi abuela, de mi novia. O sea, es algo único. Gracias a Dios he sido privilegiado porque cuento con ellos, cuento con el apoyo de ellos y nada, alegre, siempre me apoyan en todo y me corrigen cuando hay que hacerlo. ¡Suscríbete al trabajo! ¡Suscríbete al juego! Deboot como profesional, inesperado. Se lesiona a nuestro arquero Diego Nova en un entrenamiento. Después en el partido en Neiva contra el Willa, al minuto como 70, se lesiona a Leandro Gelpi y ahí me toca a mí entrar. Entonces eso, después del partido, eso fue una alegría impresionante. El primer gol fue contra Patriotas, allá en Tunja. Creo que fue Ubaldo Luna que me hizo el gol de media distancia. Faltan más partidos para poder alcanzar la madurez. Todos los días entrene y juegue y viva mi vida como si fuera el último día. Tres, un polvo de Network Infobl grado. Tres, dos, dos, dos. Tres, tres, cuatro. Tres, 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 cuatro.